Vamos allá con la ley de Sockermann y hoy tendremos doble partido de Manchester City, partido de Premier League, luego tenemos el Granada donde vamos a seguir con la preparación de la Liga Rusa Al mismo tiempo tenemos que reclamar el bono de la batalla, meternos en una batalla y creo que el martes o el miércoles tendremos una nueva Liga, creo que era Liga de México si no me equivoco Entonces bueno, lo primero que todo vamos a hacer, vamos a reclamar el bono que no nos cuesta nada Fluminense, bueno, nosotros hemos quedado primero, recordemos que hemos ganado la Liga Y bueno, pues también ahí ganamos tal, por alguna razón que yo la verdad desconozco, nos han dado menos 915 aún habiendo ganado la Liga No lo termino de entender, pero bueno, vale Y venga, vamos a empezar con el Meta City, vamos con el único partido que tenemos hoy, con la número 14-43, partido de la Premier League Ah no, partido de Copa, uh Bueno, las Copas siempre son más intensas, la verdad, más que nada porque son a partidos únicos Es decir, nosotros si esto fuéramos un partido de Liga, podemos perder este partido y ganar la Liga Pero la Copa no es así, la Copa es, pierdes la Copa, o sea, pierdes el partido de Copa a partido único y ya estás eliminado O sea, un mal día, mala suerte, lo que sea, ya estás fuera Con lo cual, bueno, veremos, un Fulham manejado por JRJ Y a ver qué ocurre, por cierto, un Fulham que tiene un buen equipo, recordemos que lo estuvimos viendo ayer Y tiene de 90 para arriba O sea, tiene un granísimo equipo Y por ahora, la verdad, unos primeros 20 minutos Que, joder, madre mía, estos primeros 20 minutos Echala fuera Vale, menos mal Por ahora lo mejor para nosotros es el marcador Esa es la realidad Cero tiros hemos hecho Con y sin cinemática Cero tiros Bueno, ahora uno Con el de Sterling Vuelvo a decir, por ahora lo mejor para nosotros es el marcador Que no nos ha marcado el gol A ver, tirado afuera Vale, bien Por ahora es lo mejor Porque, madre mía Si el Fulham fuera ganando 1-0 Creo que a nadie le extrañaría Pero bueno, estamos aguantando Estamos teniendo ese punto de suerte El problema está en que las sensaciones es Que si esto sigue así Nos van a acabar marcando en algún momento Ahí está Justo Que en algún momento se iban a marcar A lo mejor tenemos suerte y salvar No Bueno Vamos a ver si empezamos a jugar Hay veces que sí que es verdad No siempre, pero hay veces Que cuando el rival te marca un gol O acaba un tiempo O algo así El equipo espabila Entonces, bueno Vamos a ver si con el gol O ahora que acaba el primer tiempo Pues empezamos a espabilar Así que es verdad que Joder, ha marcado Pedro Y ahora se viene la segunda cinemática O sea que sí que es verdad Que parece que hemos espabilado un poco El problema está en que Esperemos que no sea demasiado tarde Esperemos Cierto es que tenemos todo el segundo tiempo Pero claro Ahora tenemos que marcar dos goles Bueno Uno para empatarlo Y a ver qué pasa luego Bueno, veremos a ver qué tal Pero necesitamos remontar esto Venga, vamos La realidad es que si empezamos el partido Si vamos el partido Como acabamos el primer tiempo Podemos empatar perfectamente Venga Mierda, bueno Empieza diferente Porque han tirado aquí Tíralo afuera Vale, bien Menos mal Ya van a marcar este segundo gol Y se acaba el partido Al palo Hemos tenido suerte Venga, queda media hora Venga, vamos Vamos, vamos Venga Vale, es un tiro No hay un Entra un lateral Y se va a concentrar Un poco raro Pues tenemos que marcar ya Porque ya son minutos 76 Y caen 14 minutos de partido No queda nada Venga, clava la clava Mierda Mierda No, no, no No me jodas Parada increíble el portero Venga, vamos Vamos, vamos Último 10 minutos Hay cambio No es un disparo Es un cambio Venga Esto sí es un tiro Vamos, Merino Merino acaba de entrar Está fresquito Dos minutos después de entrar Puede ser la primera pelota que toque No Mierda Mierda No Venga, una más Otra más Otra más Otra más Dime que tenemos otra cinemática La van a tener ellos Puede ser la última cinemática del partido Puede que haya una más Pero puede ser la última Dime que tenemos una Dime que tenemos una Dime que tenemos una Otro palo A dos o tres palos el rival, ¿no? A María Marcelo Venga, venga Una más Una más Una más Una más Nada, se acabó Merecido Han pasado merecidamente Lo han hecho mejor, ¿eh? Han pasado bien Han merecido pasar El primer tiempo fue De los 45 minutos que duele el primer tiempo Más o menos 40 minutos 37 minutos Por ahí Ha sido totalmente de ellos Sí que es verdad que nosotros Acabamos mejor el primer tiempo Pero bueno El resto del primer tiempo fue para ellos Y el segundo tiempo Nosotros hemos empezado más fuertes Los primeros minutos Hemos empezado muy fuertes Con cinemáticas Con tiros y tal Pero luego el Fulham Con el paso de los minutos Ha ido igualando Y al final Pues han dado otros dos palos más Si no me equivoco Creo que fueron Bueno, uno o dos más Me parece que es bastante merecido Que haya pasado el Fulham O sea J.R.J. ha merecido pasar Pasar Vuelvo a decir Es una pena Porque si estuviese un partido de liga Podríamos aún ganar la liga Al ser una parte de copa Pues ya no hay copa para nosotros Pero bueno Esto nos permite Digamos centrarnos más en la liga Así que Es lo que hay Nos están dando 20 millones Por un jugador de medio 89 Vamos a ver si tendríamos Un lateral derecho Para sustituirlo Lo voy a aceptar Lo voy a aceptar A ver Tenemos Vale Ponto el dinero en mano Vamos a ir un momento A patrocinios Donde está todo bien Vamos a pasar al tema Del estadio Donde completas Y pones Y vamos a la alineación En la alineación Vamos a Bueno Vamos a un momento Porque Si no me equivoco Esto es lo mejor Merino 93 Vale Espérate un momento Hay que ver Contra qué jugamos Y ahora vemos Qué hacemos Uy No he puesto el port de entrenar A ver Necesito algo específicamente Vale Aquí no Bueno Un DLD a lo mejor Pero bueno Está bien Aquí está bien También Ya que necesito Hay dos DDs No pues está bien DCs Si un DC No estaría mal Vale Un DC Un DC no estaría mal Un DC Un DLD Vale Un DC y un DLD DLD ¿Qué habría? Un medio 88 Mínimo tiene que tener Media 90 Mínimo Media 90 Para arriba Es el mínimo Vale Y luego están los centrales Mira Podríamos fichar Aquí el INI 99 Vale Féchate aquí el INI 99 Me sirves Nos quedan 42 millones Te grafico 100 Está ahí Te grafico 100 Canales 94 Y luego los delanteros A ver Algún DELE 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 MEDIO 91 DELE DELE NO HAY Está VELOTI 99 A ver Y podríamos vender A Griezmann Mira Fichamos a VELOTI Y vendemos a Griezmann Vale Vamos a hacer eso Vamos a comprar a VELOTI Y a vender a Griezmann Ah no No me llegas No 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 Ah no 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 me llega 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 Pues lo mismo Pero con inmóvil Lo mismo Pero con inmóvil Vale Fichate a Ciro Vale Y vamos a poner A vender Tenemos Un jugador en venta Vale Pues ponte a vender A Griezmann Estos serían Dos Jugadores en venta Insigne es un media 90 Los media 90 Justitos habría que venderlos Vale Pon Insigne Dos Tres Y Ericsson Cuatro Vale Los media 90 Ya hay que empezar A subir esas medias Lo que pasa es que El problema es que son Jugadores tan caros Que va a costar venderlos Pero bueno Vamos contra los líderes Vale A ver Quita a Godín Pon aquí a Lini Quita a Benyeder Pone inmóvil Y creo que el resto Del equipo Ya tenemos Ah no Y quita Quita A Meninkovic Pon a Merino Vale Creo que ahora Si que tendríamos El mejor puesto Ah no Benyeder tiene Medio 97 Benyeder tiene Un punto más de media Vale Pues pon a Benyeder Vale El banquillo Pon de portero A Ederson Vale A ver Creo que ahora Creo que si tengo Lo mejor puesto A ver El DLD Eso es Vale CC91 Lateral derecho Luego los Central Central Vale Está bien Si Vale Tenemos el mejor equipo posible Vamos a poner Vamos a poner a entrenar a Ederson Vamos a poner a Dest Que subes de nivel Vamos a poner a Mininkovic Y vamos a poner a A inmóvil Pon el dinero en el banco Pon el árbitro Que está enfadado Ponlo con cuidado Y en especialistas Tenemos de capitán 36 suficiente Benyeder penaltis Que hay un de euro Y vale Todo esto está Está bien Vale Vamos con el Krasnodar Donde no sé si ya tenemos Que preparar el primer partido No Todavía no Vale Venga Vamos a ver Entonces lo primero Tenemos una negociación 8 millones A ver Uff Tengo dudas Medía 75 8 millones Te lo voy a aceptar Eh Pues no Este está muy igualado Este no No Este te lo rechazo 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 Rechazado Vale Solamente el primero A ver Tenemos 34 millones Más 26 Tenemos 60 millones Vale Se nos han vendido Muchos jugadores Si Se han vendido Bastantes Pues la idea Es comprar Un poquito De todo La verdad O sea Ninguno de estos jugadores Termina de hacer Mucho wow Entonces Es fichar Lo ideal serían 4 futbolistas Pero bueno A ver Si compramos a Griezmann A ver Vamos a ver Por 25 25 Más estos Serían 45 Con que si 45 560 Y algo Vale A ver Fíchate Yo cancelo Si o si Yuri Álvarez Si o si Etterson Si o si Vale Con estos 18 millones Inch No me llega Porque si Iba a comprarme A que si Nada No llega Sería Oshimen Bueno Fichate Oshimen Fichate Oshimen Por lo tanto Ponemos a vender Te pongo a vender A ti Te pongo Si Te pongo a vender A ti Te pongo a vender Digamos 1 2 3 Oshimen Voy a poner a vender También Oshimen 4 Vale 4 juegos en venta Pon el cinder en el banco Pon entrenar Ah Bueno pon Termina de completar los entrenamientos Que no los he completado Pon a Ederson Pon a Joe Cancelo Pon Voy a poner a este cualquiera Y pon a este Así que da igual Los vamos a vender Vale Vamos a ver Bueno me imagino Que el patrocinador Estará todo bien Y se me olvidó Mirar el estadio No se si voy a tener dinero A ver Dime que voy a tener Se me olvidó Mirarlo La verdad Antes Si Justito Me da Justito Vale Pues estadio Haciendo Perfecto Vale pues Poco más 4 juegos en venta Hemos comprado unos cuantos Hemos subido algo A la media Así que es verdad Que la media Así que lo hemos subido No una barbaridad Pero bueno Algo está muy mejor Y Vamos a ver Legalistas Venga vamos con la primera batalla Donde pues bueno Aquí los resultados Pan Venga Bueno primera batalla contra el fútbol Menos 10 puntos Contra el furia es Panam Más 11 puntos Y ya estaría por ahí Vamos a mirar antes de todo Las últimas conexiones Por si acaso Vale está todo Valverde el día 12 Lleva dos días Valverde Está ahí Ahí Valverde está ahí Vale vamos a ver Primera jornada Jornada número 7 Contra el fútbol Donde perdemos por 30 puntos 0 de victoria O sea Full derrotas Bueno Palisota Jornada número 3 Contra el Fulispan Aquí solamente perdemos por 3 puntillos De diferencia Ahí vamos la verdad Victuales de Valverde Que ya ganas en jugar Samuel y Zeus Son los que han ganado Bravo, Roosevelt y Luis Pues no han ganado Son 3 puntos de diferencia Se puede ganar perfectamente Lo que pasa es que Aunque esté Valverde Es como si estuvieran jugando Alguno menos La verdad Y aquí tenemos una nueva batalla Contra el grupo Rui y Alberto Y nos van a representar En esta batalla Isaac Álvarez con el gremio Winners con el Santos Peñarol con el Sao Paulo Abraham con el Flamengo Y por el Abli con el Corinthians Mucha suerte Mucha mucha suerte Vale Y vamos a ver si me puedo meter A ver si me deja unirme En una batalla No No me deja Vamos a ver si desde aquí Puedo unirme a una batalla No, espérate Desde Aquí no me dejas No unirme a batallas No, no me dejas A ver ahora No, no me dejo unirme a una Ah, sí, sí que me he dejado Sí, sí me he dejado Sí Vale, pues nada Vamos ahí Estamos en batalla Y a esperar ahí Pues a que se llene Muy bien, pues dicho esto Por ahí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima Subtitel Vídeo